qué tal compañeros cómo estáis hoy vamos a hacer un unboxing para el canal esta vez pues es un ph metro primero os voy a enseñar cómo cómo se puede venir bueno pues aquí pone ph 009 tal venta de ph meter es medio de lo que bueno un presentado un poquito la escala del ph el segundo grado de acidez y después de este estuche pues viene en varias partes por un lado vienen las disoluciones con el ph 6 con 86 a 25 grados centígrados y el ph 401 a 25 grados centígrados son 250 minutos de solución que esto es para calibrar el ph metro hablamos ahora de eso después por otro lado pues nada vienen lo que es las instrucciones no el un poco las partes del ph metro y es un poquito importante y bueno con las la garantía cosas que hay que leer antes de utilizarlo y aquí digamos lo que es sería el ph metro y después otro instrumento más además de estas dos disoluciones que hablamos anteriormente para calibrarlo en ph metro ya lleva incluido las pilas lo que se hace es sacar este capuchón está esta tapa y aquí tiene como una lente un sensor donde se introduce si un poquito en él en el agua y se mide ph aquí es el botón donde se enciende y bueno ahora pone 7 con pondrá un pondrá unas cantidades pero que bueno que no está midiendo nada es porque vea que las pilas están incorporadas y esto es lo que mide el ph que mide el grado de acidez que en el agua que estás midiendo no es decir podríamos hablar un poquito más que sería la concentración de protones los protones son los h más los hidrógenos positivos es decir es la cantidad de hidrógenos que hay pues en tu agua no después hay el valor es la escala de ph que es desde 0 hasta 14 no digamos y el neutro es el ph ph significa potencial de hidrógeno después según el animal que tengamos este va a desear pues un ph más o menos por lo que no tiene por qué ser el ph neutro siempre 7 para que sea un agua de calidad o esté bien pues eso lo tengo comentado a varias personas de que tiene que ver de que tu ph se tiene que ajustar a las circunstancias que se tienen que dar en el biotopo pues de distintos animales y bien para calibrar el el ph yo este no lo voy a hacer en directo os lo voy a explicar pero con para que os lo imaginéis porque esto es para un amigo no de aquí de pontevedra pues primero que tienes la disolución del 4 y ph 6,8 entonces esto lo que se hace es echar en dos recipientes entonces cada uno es el recipiente se coge el ph metro y se mide ta 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 esta disolución ya se sabe que está un ph 6,86 y si está más o menos lo que se hace es darle la vuelta y con este instrumento que nos viene en el en el paquete con este distornillador aquí por la parte posterior del ph metro se giraría hacia un lado hacia otro según tengamos que subir o bajar el ph y lo mismo sucedería con el con el con el bajo el ph 4,01 a 25 grados centímetros a 25 grados centímetros es importante la temperatura entonces así se calibra y después ya una vez calibrado se tira estos dos componentes y ya se podría utilizar en lo que tú quieras midiendo el agua es importante después de de cada de cada medición lavar lo que es un poquito que no queden restos para que no se altere la próxima medición si es en un agua distinta no es bueno después nada conservarlo bien en este estuchito que es que es muy práctico para el transporte viene perfecto y nada más si tenéis más dudas sobre un poco la química básica del acuario pues tengo en el blog en mi blog un espacio en el blog de peces que es química básica del acuario donde se introduce un poco el tema y hay un apartado para principiantes en que puedo profundizar un poquito más los ph después decir por último que este ph este ph metro tiene una resolución de más menos 0.0 ph 0.01 potencial de hidrógeno vale o sea dependiendo de la calidad de tu ph metro digamos la resolución será mayor o menor y bueno esto es un nuevo vídeo que quiero hacer para el canal que creo que es muy importante no esto mide justo al instante el ph justo para especies muy exigentes o simplemente no te gustan pues las tiras o lo que sea pues este ya ves que por poco dinero puedes tener una exactitud en en el mío de tu ph que es muy importante no vas a tener que mirar qué color es este que ni si es violeta o azul oscuro o es malva o es lila es un poco pues sacarte de esos rollos que muchas veces no sabes si es que no sabes tú el color o es que eres daltonico no porque hay muchas gamas de colores y muchas tonalidades y muchas veces pues no sabes muy bien el ph exacto pues este sería la mejor forma así que nada os envío un saludo espero que os haya gustado suscribiros porque va a haber más vídeos de estos unboxing de de todo de todo en general con los animales y lo que creo que os puede gustar y quiero compartir para que se vea lo voy a seguir subiendo así que nada os animo a que sigáis suscribiendo así que nada un saludo